Un cadáver en estado de descomposición fue encontrado por transeúntes a orillas del río Guatapurí en la ciudad de Beidupar. De acuerdo a las primeras versiones, el rostro del oxizo estaba irreconocible, lo que se presume que el cuerpo tenía días de estar en ese lugar y fue comido por aves de rapiña. Es de notar que hace días se encontraba desaparecido Manuel Antonio Botello cuando salió a bordo de su vehículo y desde entonces sus familiares se encuentran en la búsqueda de su paradero. Se desconoce si los restos mortales corresponden al antes mencionado, ya que Medicina Legal y Ciencia Forenses de Beidupar trabajan en la plena identificación mediante la prueba de ADN.